hola qué tal buenos días tardes noches lo que hagan cuando están viendo este vídeo si no tienen internet antes del fin del mundo y hoy vamos a abrir esta caja esta caja misteriosa que ya ni supe de dónde cuándo fue bueno es de amazon pero ya no le veo la fecha pero vamos a abrirla una porque no sé que sea ya es de esos que se revolvieron y se revolvieron supongo que es o un marvel legends o que ya sé que puedan ser puede que sean dos figuras y vamos a abrirlas donde tengo las voy a abrir principalmente para uno para ver qué es y dos porque ocupó la caja ahorita para acomodar los juguetes lo primero lo que voy a hacer es limpiar mis juguetes todos 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 y tal vez cambiar de la forma como están los estantes porque así como los tengo siento que ya me estorban mucho entonces no sé si ponerlos todos juntos dobles o algo así miren si ah caray aquí está ya se dio ya vean no sé si alcanza a ver el fondo vea que traía sus bolsitas y nada más debía esta figura sigue a lo lejos pero miren esta es ahí está este es wolverine que a este justamente antes de todo el despopalla de la pandemia y todo eso esto los compré en oferta en amazon en como en 150 pesos o algo así y ya después en walmart los dieron como en 100 pesos y de hecho no no de estos no compré pero si fue cuando compré en 89 pesos este a varias nakia y y cuál otro no me acuerdo otro de creo que de la power ranger no corro bien no es cierto nakia y quien más bueno ahorita no corro más de los que compré en walmart pero el chiste es que estos los compré nada más son en como en 150 y la verdad es este estamos viendo que hacemos con tanta figura ya nada más de estarlos este limpiando y todo eso ya me fastidio ya me dan ganas hasta de reducir la colección pero pues la verdad no este ubísimo me gusta mucho entonces ok y miren que bueno porque les decía que lo que estaba lo que les iba a decir de este es wolverine dice espada muramasa espada muramasa trae sus sus este sus garras trae retráctiles las las manos creo este es el es un repintado de la cara de weapon x si más no recuerdo y vamos a ver vamos a poner primero a wolverine y luego al otro vídeo vamos a abrir a dashler porque también das leyer tiene que llevar su su propio no tengo la otra dashler por cierto pero ya tiene que ir en su propio vídeo y tiene en 24 de cuatro idiomas dice wolverine es el más grande luchador de los x-men maestro de todas las formas de combate cuerpo a cuerpo wolverine tiene también una temible arma secreta filosas garras de adamantium retráctiles que todo lo cortan y este de este pues tengo a dashler a wolverine a storm falta ice van y ciclo tengo el silver samurai que también los quiero comprar pero ya están como en precio regular y a lo que iba les digo que está ya la ya les ya como que medio estaba preparando el vídeo porque les quería presentar este 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 en teoría es patch patch es cuando los hombres x quieren dejar de ser hombres x y este se meten como a un portal y es cuando betsy badrock este se convierte en ninja y cuando tormenta se regresa a a kenia y wolverine se va a madripoor a atender un bar entonces este esa figura esta figura es como representativa de esta figura de los hombres x esta es este esta fue una de como que viene con no corre bestia y un coloso y no corre bien quiénes son los otros que también es lo que quiero hacer empezar a hacer este referencias de estas figuras porque en teoría es patch y este también sería patch por la por la referencia de los x-men y el traje negro y todo eso pues se dan cuenta es como azul pero es en aquella época que los hombres x querían dejar de ser hombres x y se meten al cómo se llama al portal siguen siguen delirius o algo así no me acuerdo bien ahí déjenme sus comentarios ustedes si se acuerdan y les prometo este preparar un poquito más los vídeos y vamos a sacar esa figura les digo que esta es un poco como general como vamos a abrirla de aquí está padre los cartoncitos nos vamos a guardar los cartoncitos que también es usan no saben cuántas cajas y cuántos este cartoncitos he ya tirado porque de guardar los guardar los no los guardo también y les ha caído este humedad y cosas por el estilo entonces hay que llevar cuidado con las figuras en esa forma de acción y les digo que quiero ponerle acrílico a mis estantes entonces este pues también eso entre querer hacer y hacer las cosas ha pasado mucho tiempo y si es un proceso largo el estarla limpiando y como que agarrarles la la forma para que este más o menos vayan a acomodar he tenido varias ideas por decir es que las figuras que más abundan en mi colección son justamente es yo creo número uno de un solo personaje este número uno será este justamente wolverine o el hombre de araña entre los dos primeros lugares el tercer lugar justamente son los spawn que ya cabe que los espaldes son muy padres todos tienen mucho detalle entonces vamos a sacar la espada de patch bueno de wolverine sus manitas sus manitas y vamos a sacar a el personaje de wolverine ok lo que tenemos aquí es el un cuerpo de wolverine pero andamos pintado de negro sin sus detalles la cara con el antifaz que les digo al final de cuentas este es como una recreación de este porque yo que me acuerdo si un wolverine con antifaz no había habido pero si estaba esto que era este este o bueno wolverine este madripoor entonces supongo que eso es como una especie de referencia porque justamente este esta dashler que no se ve esta dashler este es igual de esa época de esta formación de los hombres x entonces pues como por por ahí va el asunto este movimiento de cabeza 360 grados hacia abajo bastante hacia atrás es algo también tiene como su doble movimiento tiene un pivotito con esferas abajo y arriba entonces hay como un poco más de movimiento este tiene movimientos de hombros se podría decir su movimiento hacia arriba y hacia abajo trae sus sus vellitos este ahí está no sé por qué ya tenía rato que no grababa y se me olvidaba que algo tiene en la cámara movimientos 360 grados rueda en aquí en el antebrazo doble movimiento en el codo está bien este rueda la mano y así había hacia abajo y hacia arriba las dos entonces lo que sí me bueno ni tanto miren si se dan cuenta no están tan parejas pero si están bastante más parejas que otras figuras este el torso miren por el cinturón no se mueve tanto pero ahí está hacia un lado y hacia el otro y baja bastante y hacia atrás un poco piernas hacia enfrente hacia atrás poco rueda aquí en el muslo doble articulación en la patita en la rodilla este miren curiosamente si se alcanza a ver si ustedes alcanzaran a ver yo desde aquí si lo veo es así salve hay una diferencia entre bota y pantalón está está bien un detalle a la figura que a simple vista se vería como sencilla pero bueno ya y hacia abajo y hacia arriba bastante y pie quebradito y vamos a ponerle su espada ok su espada no se puede poner si trae las garras este cerradas entonces vamos a tratar ya llevo 10 minutos vamos a tratar de quitarlo y ponerlo se pueden quitar bastante fácil y miren ahí está y ya tenemos abierto nuestro Wolverine del 80 aniversario de los hombres X y esto es todo por hoy espero les haya gustado el video este y que hayan llegado hasta el final cuídense los cuido eh eh los 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 aprecio mucho que ven mis videos y nos vemos para la próxima cuídense ustedes y sus familias que de esta vamos a acabar pasándola bien hasta luego bye